Llegamos a la última etapa de la Vuelta al Norte, con un trayecto de 104 kilómetros entre Ciudad Quesada, Aguazarca, Hospital, Muelle, Santa Clara y Ciudad Quesada subiendo por Punta Norte. Escenario perfecto para que el 7C Economy, la CoinEx y el Colono Bike Station lucharan por el título de la carrera. Los primeros kilómetros transcurrieron en medio de múltiples intentos de fuga y con el interés del Team Costa Fruit de asegurar el título de metas volantes con Jordan Rodríguez. Al final Jordan iba a conseguir su objetivo y ganando los dos primeras metas volantes se decolgaba el título del apartado de los sprint intermedios. Luego de esto empezaban algunos corredores a atacar como Sebastián Moya, Elías Vega, Brian González. Sin embargo el 7C enfilaba todo su equipo y rápidamente controlaba todos los intentos. Así se fue la competencia hasta la entrada de Punta Norte. Cuando ya empezó el ascenso fue el mismo Colono Bike Station que puso a trabajar a todos sus corredores para que Daniel Bonilla pudiera empezar a lanzar los ataques. Daniel Bonilla no iba a esperar y rápidamente lanzaba el primero de muchos de los ataques que le intentó sacar de ritmo a Kevin Rivera. Sin embargo Rivera muy sólido al igual que sus compañeros Rodolfo Villalobos y Leandro Varela siempre estuvieron atentos. Brian Salas aparecía en algunos momentos, Andrés Alpizar que también hacía lo suyo, Richard Zamora en un muy buen estado de forma que quería también su protagonismo. Sin embargo los que estaban peleando por la general fueron los que lograron superar las rampas complicadas y llegar ya a los últimos 4.000 metros. Donde Rodolfo Villalobos al estar lejos de la general individual se lanzó en solitario y logró marcharse para meta sin ningún otro rival. El final reclamó la victoria mientras que atrás las expectativas estaban entre Daniel Bonilla, Kevin Rivera y Leandro Varela. Por más que lo intentó Bonilla, Varela lo contraatacaba, lo contraatacó también Kevin Rivera y al final se tuvo que conformar el corredor del Colono Bike Station con la tercera posición en el podio. Kevin Rivera y Leandro Varela en los últimos 500 metros lo remataron y lograron llevarse un cetro importante para el 7C, sumado además de la montaña que había conseguido Rodolfo Villalobos y la categoría sub-23 que consiguió Donovan Ramírez. Jordan Rodríguez por su parte se dejó las metas volantes y por equipos también ganó el 7C Economy La Coinex. Este evento de la Vuelta al Norte fue el último podetapas en nuestro país de cara a la Vuelta a Costa Rica en diciembre próximo. Sí, bueno, primero darle la gloria y la honra a Dios. Creo que estoy muy agradecido con el equipo también, con 7C Economy La Coinex, con todos mis compañeros, con el staff, con Juran y con Carly. Bueno, hoy ha sido una carrera, era el final, ¿verdad? Entonces se sabía que iban a disputar, los demás equipos iban a tratar de sacarnos ese tiempo. Pero bueno, el equipo siempre ha estado unido, el equipo siempre aquí, hemos pensado en el equipo, en hacer las cosas bien nosotros y corrimos muy inteligentes. Ahí vimos como los jóvenes, ¿verdad? Que iban tirando ese tren todo el día adelante y después ya lo último nosotros teníamos que rematar y rematamos con broche de oro, ¿verdad? Rodolfo se llevó a la montaña, la etapa, ¿verdad? Yo me llevo a la general, Leandro de segundo. Entonces, no, súper agradecidos y lo intentamos y lo logramos.